Es un buen generador de economía porque te da una opción al consumidor, a los hoteles, pero pues tienen que pagar impuestos porque también los hoteles pagan impuestos o cualquier servicio que damos pagan impuestos, el servicio que dan ustedes, lo que hago yo, todos pagamos impuestos. El hotel tiene toda una infraestructura humana y física contra la renta y la competencia siempre sana, siempre y cuando está legal y regularizada y organizada.